La Alcaldía Municipal de Paso, Paso Deporte, More Surco Café Puro y la IUS ESMAC invita a todos los niños y niñas e instituciones educativas a participar en el mes de la niñez y la recreación. Gran desfile de inauguración, sábado 5 de abril, 2 de la tarde en la Plaza del Carnaval. Te esperamos.